No se ha terminado de concretar. En lo que se refiere a la deuda que existe en el municipio como tal, pues este año terminaremos de pagarla. No habrá un impacto fuerte, porque es un monto muy pequeño lo que se debe, estaremos hablando de 50, 55 millones de pesos. Entonces, en realidad no vemos un problema financiero crediticio. En lo que se refiere al plan de movilidad urbana, pues ahí no existe una... no impacta la tasa de interés, ya que las condiciones fueron diseñadas de otra manera, no es deuda, es una inversión a largo plazo. Aquí le afectará a la empresa en su momento, a Movicom, que es la empresa que obtuvo el crédito. Pero no nosotros, no tenemos ningún problema con esto. Definitivamente surge un impacto inverso. Movicom asumirá el cargo y el municipio le costará cada vez menos dinero, el valor real le costará menos dinero en la obra de la tasa de gobierno. No lo va a valor ofreciendo. Desde una perspectiva exclusivamente financiera. En cuanto a los recortes presupuestales que se han anunciado en el federal, Gracias.